Panic es la huaca Ya se la sabe Carnales me presento con todo respeto Y digo lo que siento desde adentro Tengo cosas que no deben seguirme consumiendo He aquí, lo he plasmado en estos versos Si ofendo y no comprendo simplemente Tú sigue en tu ciclo Entiende que no a todos, no sonríe el destino Entiende que al nacer casi siempre no todo está servido En esta tierra donde vengo te entierra el hambre Si no pones a tu cuerpo atento Te quejarás constantemente si a tu mente no entrenas ¿A poco no es cierto el lento sufrimiento que han pasado Mis ancestros luchando por el pan de cada día Mediocres niños de hoy en día que no saben dar las gracias Por tener familia, techo y comida No imaginan que hay personas que viven en la miseria Que mueren en la sierra en el gueto gritando en silencio Lugares marginados que condenan a una vida no tan plena Así que ya no hay perplejos que nosotros afortunadamente tenemos Valoramos poco y dime Si sigues maldiciendo la vida que te tocó Solo porque no tienes todo lo que te dice tu ego Desarrolla tu conciencia, lucha en la sombra Defiende con inteligencia pues el sistema No creo que cumpla tus deseos En ese aspecto del mundo toparemos mil defectos Desarrolla suficiente eficacia Analiza la falacia del gobierno Que se encarga de robar las esperanzas de tu pueblo Tira la ignorancia de que ellos harán todo perfecto No dejes que te atrapen tus problemas Enfréntalos, písalos Aunque te claves el pie Ese es tu deber Desarrollar tus erros Serás otro esclavo más Del rebaño donde todos van siguiendo Sin dudar, sin pensar Donde los llevarán control mental, espiritual y alma Creen tenernos dominados siempre Debajo sus palmas Queremos avanzar con los nuestros Entonces ayudemos a nuestros semejantes Que te arde dar la mano a tu hermano Dime que pierdes con pedir el perdón Que te arde soltar tu pasado Todos hemos estado en una perdición Porque finalmente lo que importa aquí Es nuestra unión El cambio está en nosotros Claramente solo hay que liberarse De los miedos mentales No es fácil aceptar Que no hay suficientes bienes materiales Pero eso no te hace pobre ni mediocre Si eres de los que quieren salir adelante Y volar muy alto Tal vez no tengas todo lo que quieres Pero si lo suficiente para hacer el cambio Desarrolla tu conciencia Lucha en la sombra Defiende con inteligencia Pues el sistema no creo que cumpla tus deseos En ese aspecto del mundo Tuparemos mil defectos Desarrolla suficiente eficacia Analiza la falacia del gobierno Que se encarga de robar las esperanzas de tu pueblo Tira la ignorancia de que ellos harán todo perfecto Tira la ignorancia de que ellos harán todo perfecto Tira la ignorancia de que ellos harán todo perfecto Y es que el mundo cambie Cámbiate tu dinero Tira la ignorancia de que ellos harán todo perfecto Gracias.